Si saben que el perro es bravo, ¿pa' qué le hacen? Además ya les he dado el consejo y no han querido escucharme Mis armas se desesperan y yo tengo que jalarles Yo tengo la mano dura con los que me juegan chueco No me gusta que me miren la carita de conejo Yo pongo mis propias leyes pa' que me tengan respeto No me cuido del gobierno, me cuido de los traidores La competencia me teme y ofrece muchos millones Decían acabar conmigo, pero he llenado panteones Hay clientes muy importantes En los estados caballos Y a los que pagan a tiempo Les encimo diez pedazos Pero a los que no me pagan Yo les mando a los muchachos Ya polvora trae mi sangre No puedo vivir sin almas Ya no me puedo salir Aunque a veces me dan ganas Ni modo, este es mi ramo Si mi nombre no lo saben Analicen el corrido O pregúntenle al boludo Que me vigila el camino Les contestará con balas Que a mí le apodan el primo Si mi amor O te voy a hablar O te voy a hablar Que a mi le apodan el casino A mi le apodan el tiempo O te voy a hablar O te voy a hablar Gracias por ver el video